Estamos felices de tenerte. Mi familia. Tu paso por Despierta América impactó a muchos galanes. ¿Qué te parece si recordamos el primero a uno que te trajo flores y luego después... Todo el equipo de la celebración de los aniversarios número 3. Apenas fue en el año como 2000, hace 22 años. Hace poquito. Sí, porque es más grande que yo. ¡Qué emoción, Luisito! ¡Qué gusto que estés aquí! Gracias de verdad por venir en esta fecha que es muy emotiva para todos nosotros. Seguro que sí, seguro que sí. Y bueno, yo iba a hacer chismes de parándula, pero vamos a echarlas para allá y tú échate para acá. Platícame, ¿qué estabas grabando un nuevo disco? ¿Qué estás muy ocupado? ¿Qué está pasando por tu vida? Estoy... De hecho, hoy mismito termino mi disco. Me falta una canción más y la verdad que está quedando increíble bajo la producción de Rudy Pérez. Y bueno, no te cuento más porque el resto lo hago cuando lance el disco y les pueda cantar una de las canciones. Pero vine aquí a celebrar porque me dijeron que había una fiesta aquí en Univision hoy y yo quería ser parte de la fiesta y pues por eso estamos aquí. Va a ser una fiesta... Bueno, empezamos la mañana muy bien con tu presencia aquí. Súper, súper chévere. Me acuerdo cuando viniste a cantar y nos cantaste a capela. Seguro, perdóname. Fue tan impresionante, tan bonito. Esa es en realidad una de mis canciones favoritas. Y yo creo que es una de las canciones más importantes del inicio de tu carrera. Seguro que sí. Y gracias a ustedes a todo eso. ¡Bello, bello! ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo y me acuerdo muy bien. Oye, pero ¿nunca creció? No crecimos, no crecimos. No, nos quedamos jóvenes. Qué increíble, qué épocas, ¿verdad? Yo recordar con esta pareja son momentos muy especiales porque mi vida cambió. Mi vida fue diferente y durante todos estos años ustedes fueron mi familia. ¡Ay, te queremos que sí! Yo los adoro, los quiero mucho. Y al público que se quedó con nosotros, que creció con nosotros, que vivió experiencias muy bonitas y muy fuertes también, que fuimos parte de su vida. Muchísimas gracias porque siguen siendo parte de la mía. ¿Y tú? Pero además, Anita, antes de irnos a la pausa lo digo rápidamente. Tú eres una mujer muy especial, Ana María. Tú tienes una luz y un ángel muy especial y tienes una conexión con la gente que la gente nunca se olvida de ti. Y para nosotros es un placer poder recibirte en la casa. ¿Sabes que te quiero mucho, banana? Queremos con el alma. Mi coñonita. Yo los quiero muchísimo, muchísimo y de todo corazón. Muchas gracias por hacerme sentir en casa.